Hola, bienvenidos, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre la riqueza, la abundancia y la prosperidad con esta hermosa mujer, Diana Delgado. Vamos a aprender de cada uno de ellos y cómo hacer que la ley que es la abundancia, la ley universal que es la abundancia, siempre estemos conectados con ellos y estemos dando lo mejor de nosotros porque recuerden que la ley de la abundancia siempre amplifica lo que somos en nuestro interior, cómo acceder a la prosperidad y a definir qué es riqueza, no solamente es dinero como muchas personas piensan, la riqueza es el acceso a una vida feliz, armónica y vamos a tener claro todos estos conceptos. Bienvenida, Dianita, a tu casa, ¿cómo estás? Feliz de ver esos ojos brillantes y esa sonrisa en tu rostro. Lo mismo. Y feliz de estar aquí. Lo mismo que tus ojitos brillan cada vez más y eso me gusta muchísimo. Vamos a definir estos tres conceptos, ¿qué es la abundancia, qué es la riqueza y qué es la prosperidad? Tal cual. Ahí por ahí empezamos. Porque lo primero es darnos cuenta de qué es cada una de ellas para darnos cuenta si hay algún bloqueo en nosotros que no nos esté permitiendo acceder a alguno de estos tres conceptos. Porque a veces lo primero que pasa, o sea, uno de los obstáculos para que las personas realmente no puedan vivir una vida de satisfacción es que no saben dónde es que están los bloqueos, por llamarlos así. Entonces, lo primero es comprender que la abundancia tiene que ver con la disponibilidad ilimitada de recursos que hay en el universo. O sea, que somos abundantes por naturaleza. O sea, el universo es abundante y escúchame bien por qué es la disponibilidad ilimitada de recursos. Incluye el dinero, pero no solo es el dinero, de recursos. De recursos es la luz, los sonidos, el dinero, las oportunidades, las amistades, los talentos, la pareja, el amor. Los recursos están disponibles. Ahora, cuando una persona es abundante, cuando tiene la conciencia de esa disponibilidad. Y a partir de eso se permite recibir los recursos en su vida. Bien, y si también somos abundantes o nos conectamos con la ley de la abundancia y hacemos como un chequeo de cómo estamos adentro. Yo soy un autoparlante y yo me conecto con aquello que tengo adentro. O sea, que la ley de la abundancia es una ley con la que me conecto. Yo puedo ser abundante en escasez o abundante en prosperidad. O abundante en rabia o abundante en tranquilidad. ¿Funciona así? Entonces, mira que es, realmente en el tema de la abundancia tiene que ver con cómo yo resueno y accedo a esa disponibilidad. Y yo hago siempre el ejemplo y es como el universo es una fuente de agua y nosotros tenemos una llavecita. La podemos abrir o la podemos cerrar. Cuando la abrimos, cuando estamos dispuestos a recibir, cuando nos abrimos a recibir. Ahora, a lo que acabas de decir, hay abundancia ilimitada de todos los recursos de rabia. Si tú le abres la llave a la rabia, pues eso es lo que fluye. ¿Tú qué estás dispuesto a recibir? Tú puedes estar también dispuesto a recibir obstáculos, problemas, dificultades. Entonces, en el universo hay de todo. ¿Cómo tú sabes a qué le abres la llavecita de la abundancia? Primero, ¿a dónde enfocas tu pensamiento? Si tú permanentemente estás pensando en un tema, ese es el tema que está en tu fuente de abundancia. Y cuando te dispones a recibir, pues entonces, eso de lo que has llenado la fuente de agua, pues eso es lo que fluye hacia tu vida. Entonces, uno, esa disponibilidad ilimitada y se conecta con tu capacidad que se entrena, además, para recibir. Porque tú puedes pensar todo el tiempo en el baloto, que es el ejemplo típico, o en el príncipe azul o la princesa encantada. Y lo piensas, puede ser incluso desde la presencia, no solo de la carencia. Y vamos a quedarnos en que tú piensas en eso que quieres permanentemente. Pero, pero, no te entrenas en el arte de recibir. Entonces, yo les digo, siempre pongo los mismos ejemplos. Y les digo que hay gente que hace tanto bloqueo, tanta resistencia a la abundancia que no reciben ni el puesto que le ceden en el bus. Entonces, revísate cuando te dan un regalo, cómo te sientes. Entonces, porque si te sientes como, ay no, esto es tan raro. Es que el no recibir también bloquea. Y esto es muy común a la gente, no, 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 qué pena, no, 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 no. Es como que no me, como que no fuera merecedor, como que me sintiera avergonzada porque me van a dar un regalo. Entonces, ahí, eso es lo que cierra la llave. Entonces, ¿qué es lo que no permite que yo me conecte con la abundancia que no has aprendido a recibir? ¿Y cómo nos entrenamos en recibir? Pues, estando consciente, entrenando nuestra conciencia de lo que estás recibiendo permanentemente. Y te voy a decir una cosa, estar dispuestos a recibir, a darnos cuenta de lo que estamos recibiendo sin esfuerzo. Te voy a preguntar algo, ¿qué tuviste que hacer esta mañana cuando abriste tus ojos para pasar de no ver nada a ver a blanco y negro? Y luego, para pasar de blanco y negro a ver a color. ¿Qué esfuerzo tuviste que hacer? Ninguno. Ninguno. Abrir tus ojos. Abrir tus ojos. Entonces, aquí empezamos a cambiar la perspectiva porque nos han hablado un montón, primero, acerca de la riqueza, que no sabemos qué es y todavía no hemos llegado allá. Pero nos han hablado de la abundancia, de la prosperidad, de la riqueza, como si fueran sinónimos y además nos han dicho que nos la tenemos que ganar. Y aquí no es ganarnos nada. Ya somos merecedores y ya estamos en este universo que es abundante y que está ahí, dispuesto a entregarnos y que nos está entregando permanentemente, pero que nosotros mantenemos la llave cerrada. Por dos razones importantes. Una, no nos hemos entrenado en el arte de recibir y dos, nos hemos enfocado en lo que nos hace falta y no en lo que tenemos. En la carencia, entonces, es, no, es que yo no he recibido el dinero que quiero. Yo no he recibido el, ok, sí, pero si sigues pensando en lo que no has recibido, sigues poniendo esa carencia en la fuente a la que luego le abres la llave. Entonces, si en lugar de eso empiezas a darte cuenta que en tu vida hay abundancia de manera natural, empiezas a apreciar cosas que recibes sin esfuerzo y sin tener que ganarte. La luz, los sonidos, las oportunidades, el oxígeno, tu cuerpo, cada quien además tiene distintas cosas que recibe de manera fácil y natural. Además, cuando tú pides, esperando a lo que, si te llega a lo que estás pidiendo, te va a hacer feliz porque eres infeliz en el momento que no lo tienes, pues estás en una carencia absurda y estás creando más de lo mismo. Si yo pienso que estoy pidiendo todo el tiempo ganarme el valoto, ganarme el valoto y pienso que si cuando me gane el valoto voy a ser feliz, porque es que ahora soy infeliz, pues estás creando más de tu infelicidad. Claro, y de tu felicidad condicional, porque entonces ahí te vuelves preso del valoto. Pues no puedes construir felicidad si no te ganas el valoto. Y el tema es que tienes que ser feliz y el valoto llega. Exactamente, cuando eres feliz las cosas llegan. Pero ven, hay personas que reciben demasiado y les gusta recibir demasiado y les gusta que todos se los den. Esto también se va al otro extremo, porque acuérdense que dar y recibir es una energía como el infinito que está en constante movimiento y que si se estanca en algún lugar, pues para ese flujo de energía. Entonces, esas personas que les gusta recibir demasiado y no les gusta dar, ¿cómo? ¿Cómo se hace ahí? Eso con qué se come. Nos vamos al segundo concepto, porque no es solo abundancia, prosperidad y riqueza no son sinónimos, Diana. Cuando yo aprendí eso, fue literal un antes y un después en mi vida, porque fue como, me cayó la moneda, entendí, hice insight, insight, ¿cierto? Entonces es, primero, ya identificaste que es la abundancia, ya sabes que el tema es aprender a recibir y ya hoy puedes decir, ah, ok, hay conflicto o no, mío, con la abundancia, ¿sí o no? ¿Cuándo sabes entonces que tienes conflicto? Eso, cuando las cosas, te tienes que esforzar demasiado para que algo llegue, sí, cuando no fluyen. Entonces, ¿cuándo estás conectado, cuando una persona es abundante? Cuando todo le fluye, fácil. Entonces, pongo el mismo ejemplo, una persona se queda en plena crisis mundial sin empleo y a los tres días tiene cuatro ofertas de trabajo. Una persona que se queda hoy sin dinero para mercar, pero tiene invitaciones a almorzar toda la semana. Es una persona abundante. Cuando una persona quiere un negocio y de pronto lo invitan a una fiesta y resulta con cuatro conocidos para, de oportunidades. Entonces, mira que eso fluye. Cuando tienes conflicto con la abundancia, cuando te toca remar y remar y es súper difícil para ti conseguir, no fluye hacia ti fácilmente. Es porque tienes la llavecita cerrada. Entonces, es importante aprender a abrirla. Muy bien. Qué clarísimo concepto. Qué bonito. La segunda tiene que ver con la prosperidad. Entonces, ¿qué es la prosperidad? Es esa capacidad de multiplicarse para crecer y avanzar. Entonces, la prosperidad también la vemos en el universo. Mira, cuando siembras una semilla, la semilla crece, se multiplica, avanza, se expande y genera frutos y otras semillas y otros árboles. Entonces, las personas prósperas han desarrollado esa habilidad de un poco como el rey Midas, ¿no? Como que todo lo tocan y no lo convierten en oro, sino que lo expanden para su beneficio y el de la humanidad. Ahora, esa prosperidad está relacionada con el dar, con identificar el valor personal, con identificar los dones y los talentos y entregarlos, entregarlos primero para cada uno, ¿cierto? Ponerlos al servicio de la propia vida y al servicio de la humanidad de manera generosa. Ojo, no de manera derrochadora. Aquí hay una cosa muy importante. Hay gente que me dice, Diana, ese concepto de la prosperidad es súper chévere y me encanta porque nos enseñaron que era mejor dar que recibir, ¿no? Entonces, pero, y yo soy súper generosa, pero, pero no, a mí las cosas no, pues como que no prosperan, no crecen, yo no avanzo. Y ahí es importante que te des cuenta si tú estás dando o derrochando. ¿Cuál es esa línea delgada? Cuando tú primero das afuera y das más de lo que te das a ti. Entonces, ahí estás entrando en un desequilibrio. Desbalance total. De la energía. Desafiduría, exacto. Primero, pones tus dones, tus recursos, tus talentos, tu tiempo, tu amor, tu admiración, tu respeto, tu sabiduría a tu servicio, te quedas llenito y luego compartes, no de lo que te sobra, de lo que tienes, de lo que tienes. Porque a veces, muchas personas lo he visto, que se sacrifican ellas mismas por darle a los demás. Exacto. Te quedas sin un peso porque tu mamá no tiene con qué pagar el arriendo este mes. Yo le doy la plata, aunque yo me quede sin nada. Eso tampoco está bien. No, porque bloqueas la prosperidad. Ahí estás derrochando, no estás dando. No estás dando desde la generosidad. Estás dando desde la carencia. Estás generando un desbalance energético y físico. Eres tan próspera que produces lo suficiente para ti y para otro. Y para compartir. Exacto. Ahí está la diferencia. Entonces, mira, por ejemplo, en temas de, no nos vayamos solamente a temas de dinero. Estamos hablando también de cuando tú tienes prosperidad en tu pareja, por ejemplo. En el tema de pareja, la prosperidad tiene que ver con cómo nos juntamos y damos de lo que tenemos para avanzar y evolucionar como pareja. Cuando tú haces, cuando tú trabajas o digamos en lo que nosotros hacemos, primero, primero tú aprendes, te trabajas, te cuidas a ti para luego compartir con los otros. Si nosotros trabajamos desde la incoherencia, no logramos avanzar, no logramos expandirnos. No solo en términos de dinero, sino de bienestar, de satisfacción, de realización, de coherencia. Entonces, la prosperidad depende o requiere más bien ese entrenamiento que hacemos para conectar, para identificar, para reconocer nuestros dones, nuestro talento, nuestras habilidades, nuestra zona de genialidad. Yo hablo de la zona de genialidad, eso que haces con excelencia de manera natural. Si se quiere nuestro propósito y lo ponemos a nuestro servicio y al servicio de la humanidad. Entonces, ahí la abundancia recibes, accedes, la prosperidad das y la riqueza. Espérate, antes de que nos vamos con la riqueza, por favor, ¿cuándo sabes que eres próspero y cuándo sabes que tienes bloqueada la prosperidad? Cuando una persona próspera es esa persona que tiene la capacidad de recibir mucho o poquito, pero igual de lo que recibe multiplica. Entonces, yo pongo el ejemplo de quienes en las familias, por ejemplo, heredan la tienda de los papás y a los tres años resultan siendo una multinacional. Las personas que... O una persona que heredan esa misma tienda y a los tres meses ya no tienen nada. Exacto. Ahí hay, exacto. Puede ser, hay personas abundantes, ¿cierto? Que les llega todo muy fácil, pero que así como se les llega, se les va. Esa es una persona que es abundante, pero tiene conflicto con la prosperidad. O que hay personas que les llega súper poquito. Es como que reman y reman y bueno, sí, alcancé a tener esta oportunidad, pero de esa oportunidad salen cuatro más. Ah, esa persona tiene un conflicto con la abundancia, pero es una persona próspera. ¡Guau! Entonces, ahí lo que hacemos es, si tengo dificultades con la abundancia, entonces hay que entrenarme en recibir. Si tengo dificultades con la prosperidad, la invitación es a entrenarme en identificar todo lo que yo tengo para dar, hacerme cargo de mí y compartirlo. Y no solamente dinero, como hablabas ahorita. No solamente dinero, estamos hablando de tiempo, recurso, amor, admiración, compañía. No le puedes dar compañía a otro cuando tú no pasas tiempo de calidad contigo. No puedes dar de lo que tú no tienes. Porque generas... Tú das realmente lo que eres. Claro, porque generas ahí derroche y ahí bloqueas tu prosperidad. ¡Guau! Ahora sí la riqueza. Es mi concepto favorito. La riqueza tiene que ver con la capacidad de disfrutar. Entonces, una persona que vive en riqueza, mira que esto es súper bonito, porque la riqueza es el concepto que las personas más relacionan con el dinero y con lo material y es el que menos tiene que ver con los recursos, porque es un concepto incondicional. La riqueza tiene que ver con tu habilidad para disfrutar, mucho o poco. Mucho o poco. Hay personas que son súper abundantes y súper prósperas, pero no viven en riqueza. Entonces, yo siempre ponía un ejemplo que luego yo creo que Shakira se conectó con la idea y la puso en la canción. Entonces, yo siempre decía que hay personas que dicen que es mejor llorar en un Ferrari que en un Renault 4. Y yo digo, no puede ser. Porque, yo decía, por lo menos el Renault 4 uno dice, es que está viejito y se me vara, entonces yo lloro porque el Renault 4 se me varó. Pero si estás llorando en un Ferrari, eso lo que quiere decir es que probablemente tú eres una persona abundante, eres una persona próspera, pero que no ha desarrollado la riqueza, porque no disfruta, porque no estás disfrutando. Entonces, una persona que vive en riqueza tiene la capacidad de disfrutar el Ferrari y tiene la capacidad de disfrutar el Renault 4. Una persona que vive en riqueza es capaz de disfrutar cuando pasó un mes apretado porque la plata de pronto no le alcanzó, pero al otro, pero disfrutó como es. Como hay una frase, Dianis, el más feliz es el que menos necesita, algo así. Sí, sí. De hecho, vivir en riqueza tiene que ver con eso. Y está conectado con tu capacidad, acuérdate que abundancia con tu capacidad para recibir, prosperidad con tu capacidad para dar, riqueza con tu capacidad para disfrutar, pero además con tu capacidad para sentirte satisfecho. Antes de irte a este término de satisfacción, o sea que cuando eres rico, disfrutas recibiendo y disfrutas dando. Exacto. Te pones feliz y te sientes pleno cuando regalas y te pones feliz y te sientes pleno cuando recibes. Tal cual. Sin ninguna limitación, sin, ay, qué pena, es que ya va a pagar la cuna. No, no, disfrutas. Muy bien, ahora sí, satisfacción. Entonces el tema de satisfacción, cuando hacemos una medición de riqueza, lo que hacemos es qué tan satisfecho estás tú en tu vida. Y aquí, no quiero irme sin esto, porque aquí, hace algunos años, yo creo que décadas, hemos estado escuchando mucho acerca de la ley de la atracción, que es un tema apasionante, que es un tema súper profundo, que es un tema con una comprobación científica enorme, que es un tema que realmente, pues es una ley, pero que no hemos comprendido, porque a pesar de que tenemos tanto contenido y creemos en la ley de la atracción, seguimos funcionando bajo la lógica de la persecución. Entonces, tú quieres atraer a tu vida, el baloto, la princesa encantada, el príncipe azul, la casa, el carro, la beca, y lo quieres atraer. Sin embargo, operas bajo la lógica de perseguirlo. Entonces, ¿qué voy a hacer para alcanzar la meta? Para lograr el Ferrari, para ganarme el baloto. Entonces, cómpralo, no sé qué, la afirmación, todo está enfocado, toda la acción está enfocada a conseguir, a perseguir la cosa. Entonces, volvemos a la felicidad y a la riqueza y a todo condicional. Yo voy a estar satisfecho cuando andé en un Ferrari y no en un Renault 4. Yo voy a estar satisfecho y voy a vivir en riqueza cuando. Y ahí es donde estamos operando sobre una lógica contraria a la que ya comprendemos que es la que funciona, que es la de la atracción. ¿Cómo nos cambiamos? ¿Y dónde es donde está la conexión y el clic para dejar de operar en esa lógica y empezar realmente a permitir que la ley de la atracción tenga asidero en nuestra vida y nosotros nos permitamos experimentar abundancia, prosperidad y riqueza? Listo. Entonces, hablábamos de que hay tres pilares para la manifestación. Pensamiento, emoción y acción. De eso hemos hablado un montón, miles de autores en este espacio espectacular. Muchos hemos hablado de eso. Creamos la realidad sobre tres pilares. Pensamiento, emoción y acción. Ahora, lo que estamos invitando hoy es a qué queremos. Abundancia, prosperidad y riqueza. Listo. Entonces, pensamos en eso. Pero la acción ya no la vamos a orientar a perseguir el resultado, sino a conectar con la emoción. Entonces, ahí es donde todos los días la tarea es ¿qué vas a hacer, Diana, para conectar con el disfrute y la satisfacción? Y te voy a decir una cosa, no es cada mes, no es cada año que ves el diario de Diana, no, es todos los días. Como cepillarte los dientes, te cepillas los dientes todos los días, cepíllate el cerebro todos los días y conecta con el disfrute, conecta con la generosidad, conecta con la gratitud. Es decir, aprende a disfrutar, aprende a dar desde la generosidad y aprende a recibir. ¡Guau, Diana! Súper lindo el tema hoy y nos has dejado estos conceptos clarísimos. Muchísimas gracias por estar aquí y que sigas siendo abundante, próspera y rica. Así es, para mí, para ti, para todas las personas. Para cerrar, si me permites, te quiero decir que yo hablo de riqueza radical. Y cuando hablo de riqueza radical es la riqueza no solamente, y hablo de abundancia, prosperidad y riqueza. No solamente la hablamos en el tema del dinero, el dinero sí y está incluido y claro que sí, pero cuando hablamos de riqueza radical es ocúpate de aprender a dar, a recibir y a disfrutar en todas las áreas de tu vida. Ese es el entrenamiento de todos los días y así vivir una vida realmente en riqueza radical, que es una vida de satisfacción y de disfrute todos los días. Gracias, Dianita. Besos para ustedes y recuerden que ser feliz es una decisión. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Dianita.